Música Música Quítanos un troncho pa' man, yo también quiero joder, vacilado, me traigo a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. Yo las tablas de los pantajos sin parar, yo no soy amiga cambiada. Ella está soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde puertas. Está soltera con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde puertas. Ella va sin vivir de la boda, no está lista, me traigo sin tomar la boda. Puedo ver con uno como esa yo voy a droga, bateo con tu dinero y siempre bota la boda. No me acerro a ver que por el caso me va a caer la olla, te corteo las manos contra la boda. Para el palo que se me pide permiso, si estás soltera sin comer. Se tapa la rumba y hace el dinero, yo que soy un bandolero. No me gustan como tú las que no creen sentir bien, te veo que ahora me sigue de fe. Sula, Sula, Sula. Sula... Se va a matar, se va a matar. Se va a matar, se va a matar, se va a matar, se va a matar. Se va a matar, se va a matar, se va a matar.